Es la primera gran exposición, tanto por número como por representatividad de las obras seleccionadas, que recupera un espejo medieval, el retrato de judíos y conversos que concibieron los cristianos en los reinos de Castilla y Aragón entre 1280 y 1492, en la Bajada Media. El discurso visual ilustra cómo las imágenes estimularon los intercambios entre cristianos y judíos, pero también cómo contribuyeron decisivamente a difundir el creciente antijudaísmo que anidaba en la sociedad cristiana. La coincidencia de un creciente clima antijudío con el desarrollo del culto a la Eucaristía, en auge desde la institución del Corpus Christi en 1264, propició la aparición de numerosos libelos, historias falsas, que acusaban a los judíos de profanar la hostia. Al margen de los detalles particulares de cada una de las incriminaciones, todas ellas presentan un rasgo común. Los judíos agreden a la sagrada forma, que milagrosamente empieza a sangrar. Las representaciones de hostias sangrantes fueron un medio eficaz para divulgar un concepto teológico tan complejo y polémico como fue el de la presencia real de Cristo en la Eucaristía durante la misa. El reverso fue la creciente estigmatización del pueblo judío. En el retablo de Villahermosa, realizado a finales del siglo XIV, la exaltación del culto a la Eucaristía se sirve del hacer de bilets, un conocido milagro que supuestamente acaeció en París a finales del siglo XIII. Según vemos en las escenas inferiores del conjunto, flanqueando a la última cena, un judío consigue una hostia de una mujer que le había empeñado un vestido y que para recuperarlo decide entregarle esta sagrada forma. Inmediatamente, el judío, junto a algunos de sus correlegionarios, somete a la sagrada forma una serie de torturas, tormentos con diversos instrumentos. El hecho es que la hostia no solo se mantiene intacta, sino que además sangra, evidenciando así la presencia real de Cristo. A partir del siglo XIII, las historias de iconos, crucifijos y estatuas de la Virgen que cobran vida sirvieron a la Iglesia para legitimar el culto a las imágenes frente a todos aquellos que consideraban que eran prácticas idolátricas. En este contexto, la imaginación cristiana convirtió a los judíos en protagonistas de violentas profanaciones que ponían de relieve la naturaleza milagrosa de las imágenes. Algunas de ellas se recogen en las Cantigas de Santa María, una obra promovida por Alfonso X el Sabio, que incluye un amplio repertorio de ilustraciones de milagros marianos. Entre ellos, esta Cantiga número 34. Ambientada en Constantinopla, donde un judío roba un icono mariano y, tras arrojarlo a una letrina, encuentra la muerte a manos del diablo. Milagrosamente, la tabla no solo se mantiene intacta, sino que exhala una dulce fragancia que permite descubrirla. Ver para creer. El prodigio provoca la conversión de la comunidad judía local que decide venerar la imagen como un objeto de culto. El judío aquí es, de nuevo, una caricatura fisionómica, porque la vemos diseñada con una nariz grotesca, de perfil, con un gorro puntiagudo. Pero es una caricatura creada por los cristianos para reafirmar el poder sobrenatural de las imágenes. La exposición también presenta un conjunto de obras absolutamente único en toda Europa, puesto que responden a las especiales circunstancias que determinaron las relaciones interreligiosas en los reinos cristianos peninsulares. Me refiero a aquellas imágenes concebidas para fomentar la conversión de los judíos al cristianismo, pero también a todas aquellas que fueron pensadas para defender o atacar a los nuevos cristianos. Una última sección va a estar dedicada a los ciclos y programas auspiciados en los primeros tiempos de la Inquisición, tanto grandes ciclos para templos como obras de pequeño formato. Tomás de Torquemada, inquisidor general de Castilla, convirtió el convento de Santo Tomás de Ávila en una de las principales sedes de la Inquisición. Para ello contó con la inestimable colaboración de Pedro Berruguete, uno de los pintores más afamados de finales del siglo XV, al que encargó la decoración de buena parte del interior del templo. De este modo, Berruguete se encargó de la realización de varios retablos y de pinturas sueltas. Entre los retablos tenemos estos dedicados a los principales santos de la Orden Dominica, Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo Guzmán y San Pedro Marte. En estos conjuntos, por indicación de Torquemada, se introdujeron diversas modificaciones iconográficas concebidas para evocar la misión inquisitorial de la Orden y la lucha contra los herejes o falsos conversos. Por ejemplo, la inscripción inquisidor se puede observar en la aureola de la figura monumental de Santo Domingo, quien además está alanceando a una raposa símbolo de los herejes. O también se escogió una escena muy significativa, como la de la lucha, el combate de Santo Domingo contra los ambligenses, trasunto del combate entre los dominicos y los herejes del siglo XV. Por su parte, en el ciclo de San Pedro Mártir, solo hay que ver la propia imagen y la propia vocación del personaje, que fue, por su muerte a manos de unos herejes en 1252, una prefiguración de todos los inquisidores posteriores. Aquí le vemos representado con el cuchillo hendido en la cabeza y el puñal asomando por el pecho. Otras escenas del ciclo de San Pedro Mártir pueden ser consideradas un trasunto de esta utilización del pasado de la orden domínica como justificación de la labor inquisitorial que tuvieron los dominicos en la Inquisición española fundada en el siglo XV. La muestra reúne casi 80 piezas de muy diversas técnicas, de pintura, escultura, manuscritos iluminados, orfebrería, grabados, procedentes fundamentalmente del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional de Arda Cataluña, pero también con muchas obras que proceden de otras instituciones nacionales y extranjeras, desde museos, iglesias hasta coleccionistas particulares. Aunque numerosas obras entre las seleccionadas destacan por su componente estético y solo hay que destacar la presencia de firmas de algunos de los mejores autores del gótico peninsular como Bernat Martorey, Pedro Berruguete, Bartolomé Bermejo o Fernando Gallego o el taller de Jean Van Eyck, hay también otras que fueron realizadas más allá de lo que consideramos como la historia de los estilos, como por ejemplo caricaturas, dibujos, incluso esculturas bizarras como podría ser el Cristo de la Cepa. El objetivo es ofrecer la visión más completa y rigurosa del tema, algo que solo podemos abordar desde una perspectiva que supere las fronteras tradicionales de la historia del arte. Esta es una exposición que nos habla de convivencia, pero también de fronteras y de violencia. Una exposición que nos cuenta cómo las imágenes sirvieron para definir la identidad cristiana a través de sus creencias, de sus miedos, de sus ansiedades, pero también cómo tuvo un reverso la construcción de la alteridad visual judía y conversa. Gracias por ver el video.